Harto de píldoras, harto de lo que das Juego a disimular, juego a pasar sin más No me das noticias, todo me sabe mal Dame caricias más y abrázame sin más Vamos a dormitar unas horas de más Deja el tiempo pasar y todo pasará El mundo me hizo mal y no es debilidad Rompo con fuerza y despertar un millón de mañanas más Me levanto sin ganas de ver vaya putada Con cuentas atrasadas tengo cien mil preguntas más Nadie contesta callar, ocultan sus jugadas Voy a apostarlo todo a la desesperada Voy a quedar sin nada Solo no pierdo nada No corro de madrugada Hacia donde me lleva sin cuestionarme nada Aunque sé que me espera Esa jodida calma Puerta de la tormenta Mi mente abandonada Una caída violenta Despierto de repente Y en mi casa no hay gente Mira por la ventana Mi ciudad indecente Rayos de luz caliente Brillo atemorizante En un negro constante Instante permanente Tiembla mi mano al verte Yo no quise dañarte En un negro constante Instante permanente Tiembla mi mano al verte Yo no quise dañarte No perdóname Perdóname si puedes Con mis pies por delante Ya se nos hizo tarde Voy invariablemente Sí Perdóname si puedes Con mis pies por delante Ya se nos hizo tarde Voy invariablemente Sonrío un instante Tan estúpidamente ¿Qué sucedió entonces? Hoy todo es diferente Sonrío en un instante Tan estúpidamente Olvidar imposible Recordar es mi frente Ten Sonrío en un instante ¡Gracias!